¡Ay, ay, ay! ¡Esta sí es puro! ¡Sabor Pecano! ¡Un indígena de Puebla México! ¡Ven a confesarte la verdad! Aunque no me creas, nunca lo engañé Él no es feliz y yo lo sé Porque fue el primero que me hizo mujer ¡Y sigue el ritmo! El sabor tejano con DJ Pablo Tellez Quédate con él, quédate con él, quédate con él Él te olvidará cuando traigo lo sé Quédate con él, quédate con él, quédate con él Borro su recuerdo de mentiras de amor Hazle tus chantajes, quédate con él Quédate con él, quédate con él No con DJ Pablo Tellez Vengo a confesarte la verdad Aunque no me creas, quédate con él, quédate con él, quédate con él, quédate con él Quédate con él Él te olvidará, quédate con él, quédate con él, quédate con él, quédate con él Borro su recuerdo de mentiras de amor Hazle tus chantajes, quédate con él Borro su recuerdo de mentiras de amor